¿Qué es la visión desde la antropología? Luego pasé a antropología, entonces os voy a hacer un pequeño resumen histórico de cómo nos hemos relacionado. El final es bastante aburrido porque son todas las leyes, todos los filósofos que hay y entonces como ya lo he escrito, quizás simplemente lo pasemos un poco por encima. Aquí veis una de las relaciones, como los animales, este es un tranvía en Valladolid, el dibujo es de mi padre, un tranvía que iba tirado por caballos, que cuando bajaban cuesta les ponían detrás, cuando subían cuesta les ponían delante. Bueno, solamente para que veáis un poquito. Vamos a ver, la antropología lo que intenta es que nos aproximamos al otro, que le veamos no como alguien diferente, no como alguien inferior, sino como un igual dentro de sus diferencias individuales y de especie. Entonces, por eso os he puesto esta foto, se la pongo siempre a mis alumnos porque me encanta. Dos adultos mirando cada uno para un lado porque son grupos distintos, están buscando cosas diferentes. Es una casualidad, que sean hombre y mujer, que sean de dos razas distintas y los niños tratando de conocerse. Y aquí veis eso, un pequeño niño quechua que está abrazando a un cachorrillo de llama, un bebé de llama. La primera relación que hay cuando le preguntas a la gente, a mí me pasa, ¿sólo es un perro? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Sólo es un gato? Es lo que llamamos especismo. En realidad todos somos especistas, pero no en este sentido. Yo el especismo lo entiendo como el sentirte superior al otro porque eres humano. Efectivamente, si yo voy con el coche y veo un montón de mosquitos, sigo adelante, no puedo evitarlo. Si veo un ratón, un conejo, un perro, paro. Pero no es que sea especista porque considere menos a los mosquitos, no hay más remedio. Es que vas con el coche y los mosquitos se estrellan sin querer. Yo no me considero superior. El especismo es, desde mi punto de vista, desde el punto de vista antropológico, considerarte superior al otro porque eres de una especie distinta. Y esta frase me encanta, se la pongo siempre a mis alumnos también. Y es verdad, pon un bebé en una cuna con una manzana y un conejo. Si se come el conejo y juega con la manzana, te compro un coche nuevo. Y es verdad, los niños no son, no ven esa diferencia en absoluto. Fijaos, esto es un libro, yo le tengo en PowerPoint, perdón, en PDF, si alguien le quiere le puedo enviar. Porque me le dio Ale, me le dio para que le hiciera, le pasara y le tengo para mandársela a quien quiera. ¿De acuerdo? Es la discriminación también, la misma que hoy vemos en los zoos, que afortunadamente estamos asistiendo a un momento en el que los zoos, espero que sea su último momento, la misma discriminación a los humanos. Fijaos, lo que pone, caníbales australianos, raros, desfigurados, el más brutal, combatientes sangrientos, costumbres humanas. Fijaos, esta pobre mujer pigmea, ahí, las niñas mapuche, yo he pasado tiempo con los mapuche, trabajo mucho con el pueblo mapuche. Y cuando alguno te dice, es que los hermanos de mis abuelos estuvieron expuestos en un zoo, claro, el zoo es que era lo mismo. Era la discriminación porque eran de otro tipo, porque eran de otra raza, porque eran de otra costumbre. Vamos a ver un poco la introducción histórica de las relaciones, o sea, cómo la relación entre el humano y el no humano ha influido también en nuestra identidad. El estudio de las identidades, ¿por qué yo soy así? ¿Quién ha influido en mí? Obviamente ha influido mi vecino, ha influido el pueblo que me pega, que quiere capturar mis tierras, influye ese grupo en el que yo quiero entrar, influye mi familia, y mi familia está gente como Nicolás, Nicolás no le veis, es un perrito que está aquí escuchando el pobre, y muy bien. Es decir, mi familia son todos, influyen, influye el perro que me ha estado ayudando en el trabajo, influyen todos los animales que estamos. Vemos un poquito la evolución. Hay dos tipos de humanos que nos ha llegado, que nos han dicho lo que han sentido, los anónimos, los que no conocemos, seguramente nadie más que una persona conoce al menos a uno de estos, es un bombero, este es un bombero, y este es un compañero nuestro que creó en Valladolid una cosa que se llama Rescate 1, que está atendiendo a unos gatitos que nos llamaron los bomberos porque había un incendio, y la madre sacó a cinco gatitos y ella murió a los cinco gatitos, hay cuatro adoptados, una todavía está en casa de mi hija, pero bueno, ahí salieron, son absolutamente, no les conocemos, siempre ha habido muchísimos humanos desconocidos, tanto atacando al resto de los animales como defendiéndolos. Hay otros que sin embargo tenemos sus nombres, a todos nos han llegado los nombres de Francisco de Asís, Leonardo da Vinci, a lo mejor no sabéis quién es Martín de Porres, sí, quién es Franciscoa, que es como le conocimos todos. Bueno, Leonardo da Vinci, todos sabéis que es una de las, para mí, desde mi punto de vista, una de las mentes más preclaras que ha existido, fue alguien increíble en todos los sentidos, era vegetariano, parece que desde que vio siendo pequeño matar a un corderito, hay unas cartas que además nos demuestran que era vegetariano, unas cartas de Alduche diciendo que hay pueblos en la India que hacen lo mismo, que son igual que nuestro Leonardo, que no comen animales, sabemos que era vegetariano, sabemos que compraba en los mercados a los pájaros para liberarlos, sabemos que era una persona en ese sentido. Martín de Porres era un hijo de una esclava negra liberta, de un caballero toledano, no podían casarse pero está reconocido, y rescataba a todos, a todos los animales que encontraba, hay incluso relatos de la gente del pueblo, porque le querían, de cómo tenía en el convento comiendo juntos a los gatos y a los ratones en el mismo plato, o sea, son personas que nos han llegado porque les han tratado bien o bien todo lo contrario. Fijaos, Aristóteles al contrario es discípulo de Platón y sin embargo así como Platón defiende los animales, defiende el buen trato de los animales, Aristóteles dice que, también lo dice de los hijos, que son de su dueño y están aquí para lo que queramos. Y bueno, Descartes, creo que no hay ni que hablaros cuando Descartes dice que es que los animales son máquinas y que no se quejan, que es que rechinan. Hizo muchísimo daño Descartes, pero muchísimo en la consideración de los animales. Vamos a hacer un poco, muy rápido, una relación de cómo vamos. Los primeros homínidos tenemos bastantes referencias, bueno, bastantes porque son muchos, muchos, muchos miles de años y hay algunas, sobre todo ahora nos han aparecido algunas en Atapuerca, que eran carroñeros y cazaban lo que caía en sus manos, no eran especistas, cazaban lo que había y si el que caía en sus manos era un humano, se le comían. Lo mismo que pasaba en Papua Nueva Guinea hace 100 años, se comían a cualquier animal que caía en sus manos. Entonces no había ningún especismo y no había, o sea, no era simplemente que estuviesen, que les cazasen por ser animales. Sabéis que algunos grupos de chimpancés, no el chimpancé bonobo, el chimpancé chimpancé, hace lo mismo también. Incluso a los pequeños de otros grupos les echa y les mata para que no puedan hacer nada. El problema es que de los cinco grandes simios que existen en el mundo, que nosotros somos un grupo, los dos únicos que somos agresivos, somos los chimpancés y los humanos. Los demás no, bueno, pues hemos ido a tener la tierra nosotros, por desgracia. Llega el hombre de Neandertal, el hombre de Neandertal es, le llamamos hombre de Neandertal y en realidad está quizás tan lejano de nosotros en el ADN como el chimpancé, pero bueno, ese... Y ahí encontramos también, yo he estado excavando, porque os digo que hice prehistoria, he estado excavando allí en la cueva de la ermita, y te encuentras también con muy pocas muestras de la relación, pero entre las muestras de caza también hay huesos de humanos que han sido machacados para extraer el tuétano, exactamente igual que el de los animales. Es decir, que parece que tampoco había mucha diferencia. Esto que veis aquí abajo es un hueso, un hueso humano que está machacado para extraer el tuétano. Bueno, el problema es que llegamos a nosotros, al hombre moderno, al paleolítico superior. En un primer momento el hombre moderno del paleolítico, o sea, el hombre del paleolítico que es recolector-cazador, no digo cazador-recolector porque el 98% de todo lo que comen los pueblos llamados cazadores-recolectores es recolección, no es caza. Vale, bueno, pues este ya empieza a tener una relación, fijaos, empieza a hablar de la magia. Estas dos cosas son de una cueva en Tito Bustillo, que estoy excavando lo de arriba, parece una simple espátula, está hecha en una costilla, sobre una costilla, y yo la estudié para mi tesis. Los peces son, veis aquí, la parte de atrás de un pez que está nadando, porque este es el agua. La parte de delante está desgastada y rota, y está desgastada, yo hice las pruebas, está desgastada de desescamar, era para quitar las escamas a los peces. Seguramente, seguramente, si nos guiamos un poquito por lo que hacen los pueblos hoy en día, es magia simpática, lo semejante a lo semejante. Yo me estoy comiendo un pez, pero le quito las escamas con un pez vivo, y va a haber más peces vivos. O sea, que ahí empieza a haber una relación mucho más íntima, mucho más fuerte. Empieza la simbiosis del perro al humano, porque no os creáis que Nicolás es alguien que está domesticado, es que los perros y los humanos se autodomestican. En ese momento empiezan a aparecer las primeras evidencias de que hay alguien, humanos, yo no sé si alguna vez habéis visto una excavación de Paleolítico, gracias a la porquería que había, encontramos lo que tenía que oler, todos los restos de comida. Bueno, pues ahí se acercaban los perros. Los perros tenían esa comida para ellos, les venía bien porque tenían comida, y tenían un hogar, tenían un techo, una cueva. Para los humanos, les limpiaban, les avisaban cuando venía alguien y les acompañaban a cazar. Hubo una especie de auto, el perro y el humano se autoayudaron, lo malo es que luego les hemos fastidiado cuando hemos empezado ya la siguiente etapa que vais a dar. ¿Qué es? Bueno, los pueblos originarios hoy en día siguen parecido. Esto que os he puesto, creo que lo conocéis todos, es un fragmento de una carta atribuida al jefe Sittel, que dice que yo soy un hombre salvaje pero que no me importa. Vamos, que no creo que sea más importante el tren, que es el caballo que fuma, que la vida de todos esos animales que cuando desaparezcan desapareceremos. Los pueblos originarios no tienen esa relación que tenemos nosotros, siguen considerándose iguales a ellos. Ahí veis a dos australianos que efectivamente pueden cazar un canguro, pero también se pueden comer, o sea, que no es especismo, también conviven y no les atacan. Estáis viendo ese método de relajación del caballo, que vamos, y domesticación no tiene nada que ver con lo que se hace aquí, que se les coja con una cuerda. Y allí veis también unos grabados del pueblo australiano, de los sueños del pueblo australiano, en los que hablan de los animales. Pero aquí le hemos fastidiado, hemos empezado a domesticar. ¿Y a quién domesticamos? Primero las plantas, a la que ven, ya sabemos cómo comer. Hay un problema, se retiran los hielos, es la época posglaciar, al retirarse los hielos se puede cultivar. Al cultivar necesitamos más tierra porque la gente crece, hay más gente. Entonces, si hay más gente, ya no tengo tanta tierra, empujo a mi vecino, le doy un codazo y le invado. Pero claro, él está ahí, los vecinos están ahí, no podemos matarlos a todos, vamos a aprovecharles. Entonces, el momento en el que se empieza a domesticar la naturaleza, a domesticar las plantas y los animales, se empieza también a domesticar al otro, empieza a sentirse como suyo el vecino, la esclavitud. La mujer y los hijos son míos y como son míos, hago lo que quiero. Veréis que esto dura, vamos a ver al final, que hasta el siglo XIX en Estados Unidos los hijos seguían siendo suyos, lo que decía Aristóteles, y se podía hacer con ellos lo que se quisiera. Bueno, hay también muchos problemas entre agricultores y ganaderos, voy un poco rápido porque creo que todavía, bueno, todavía. Entonces, tenemos, fijaos, tres tipos de, o cuatro tipos si queréis, de pueblos productores. ¿Qué es lo que pasa con ellos y los animales? ¿Cómo los animales y los pueblos productores se van a relacionar? Vamos a ver que ya siempre van a ser cosas, ya no son seres vivos con su propia forma de pensar, ya dejan de tener su propia identidad. Los agricultores les tienen como alimento, les crían, lo que estamos viendo hoy en día todo el tiempo, y les utilizan para transporte, para tiro, para tirar del arau, si no, no serían agricultores. El arau se utiliza, entre otras cosas, o sea, o se expande gracias a los animales. Perdón, los horticultores y los agricultores empiezan a tener ya un complemento de lácteos. Sabéis que todos los, en teoría, todos los animales, todos los animales, los mamíferos, somos alérgicos a la lactosa en cuanto pasamos la etapa de poder mamar. Las razones muy simples, para que dejemos en paz a nuestra madre. Bueno, pues, hace 7.000 años, en las muestras que se han encontrado ADN, todavía la gran mayoría, el 99% de los humanos, eran alérgicos a la lactosa. Sigue habiendo pueblos alérgicos a la lactosa. Nosotros hemos ido modificándonos y sigue habiendo aún así alérgicos a la lactosa. Empieza a haber animales de corral también. Bueno, estas animales, las dos fotos de arriba son mías, una que veis allí, es de un pueblo, es de los mapuche, es un mapuche con sus caballos, que les tratan como uno más de la familia, y los de abajo también son cerdos y gallinas mapuche, que también están libres. Yo les preguntaba luego, ¿y qué hacéis de maíz cuando crecen? Y la señora con la que estaba, Inés, me dice, nosotros no nos les podemos comer. Les vendemos, digo, claro, y se les come otro. Y dice, claro, pero a los muestros que hemos criado no nos les vamos a comer. O sea, hay una especie de, yo sí como, pero el de otro. Pero todavía hay un poco. Y luego tenemos, fijaos, aquí hay dos diferencias. Los pueblos ganaderos y los pueblos pastores. Los pastores son los que se mueven con su ganado. Realmente, aunque sea suyo y aunque le sigan considerando cosa, pero pasan las mismas penalidades que su ganado. Se mueven con su ganado. No les quitan a los bebés pronto, a sus madres. Los ganaderos son otra cosa. El ganadero ya es la producción para comer. Entonces, la relación es totalmente diferente. Es la que estamos viendo todos los días en nuestros pueblos. Este momento es el que comienza la ambivalencia. He visto que ahí, ayer vi, porque estuve andando por Barcelona, vi que va a haber una exposición, creo que es, o unas charlas, sobre los animales en el Antiguo Egipto. Bueno, pues, es una de las cosas. Empieza a haber ambivalencia. Por un lado, fijaos, les endiosamos. El boiapis es un dios. Horus, son dioses. Les endiosamos. Por otro lado, nosotros les incorporamos a la familia. Nicolás, me he aprendido bien el nombre. Nicolás forma parte de la familia. Yo tengo cuatro zumbausos así de grandes, que son de mi familia. Mi hija tiene un montón de gatos, son de su familia. Forman parte de nuestra familia. Se incorporan como un miembro más, aunque luego cuando hablas con la gente piensan que estás loco. Pero bueno, y tú les dejas subir a la cama. Yo, hombre, a ti te echan el suelo. Pues, a ti no te echan el suelo, yo no tengo por qué echar al suelo a mi familia. Entonces, bueno, forman parte, por un lado. Y por otro lado, es el momento en el que empieza, y vamos a ver que es mucho más fuerte a partir del siglo XX, pero es el momento en el que empieza también la explotación. Explotación para el trabajo, para la alimentación, para los espectáculos, para el vestido. Después nos van a hablar del bus al carrer. Pues, los bus al carrer son una explotación por esto, por los espectáculos. El vestido, cuando vas a una tienda y dices, ¿tienes zapatos que no sean de cuero? Te miran diciendo, o les pregunto mejor, ¿son de cuero? Sí, sí, claro, es que yo no les quiero de cuero. Y te miran como diciendo, zumbada. No, no, es que solo tenemos cuero. Vale, pues no quiero cuero. Y te miran pensando que, no, esto no lo quiero porque es que tiene un 10% de lana. Dicen, bueno, pero ¿es alérgica a la lana? No, no, soy alérgica al maltrato animal. Y dicen, bueno, esta está totalmente ida de la cabeza. Bueno, pues es el momento en el que empieza todo esto. Entonces, vamos a ver muy rápidamente cómo comenzamos nosotros, porque casi todos los que estamos aquí estamos en los movimientos de defensa de los animales. Pero, ¿cómo empieza? Aparte de toda esa gente que no sabemos, desconocida, pues en la antigüedad clásica tenemos ya mucha gente que los defendía. Esto voy más deprisa porque ya es lo más aburrido. Tenemos fijados a Pitágoras, a Ovidio, a Plutarco, a Homero, a Platón, a Sénica. A Platón sí, pero a sus discípulos no, curiosamente. Bueno, en la India y el Tíbet, ya sabéis, es increíble. Incluso hubo unos, hay una leyenda de Buda que habla de que un gato se sentó encima de la túnica de Buda y entonces Buda, para no despertarle, recortó el trozo en el que estaba el gato y se fue sin ese trozo. Hay unos monasterios tibetanos en los que un monje cuenta también. Es una historia, una leyenda, no sé si es cierta o no, y nadie lo sabe. Un monje tenía siempre a su gato con él meditando. Entonces, el resto de los monjes veían que bien se meditaba y empezó a haber gatos en todos los monasterios. Pasaron 200 años y llegó un monje con alergia a los gatos y dejó que fuera a los gatos y entonces los monjes empezaron a darse cuenta de que no hacía falta el gato para meditar y se fueron los gatos. Pero bueno, es un poco el pensamiento. Francisco de Asís, ya sabéis que Francisco de Asís es que además era hijo de gente realmente rica. Francisco de Asís funda tres órdenes, tres órdenes religiosas para ayudar a los demás, incluidos los animales. Francisco de Asís se paraba en el camino, lo cuenta un amigo, y quita los caracoles y les quita del camino para que no les pisen. O sea, era alguien que hablaba de mi hermano, de los hermanos. Era un auténtico acto de amor y creó, creó escuela de gente que defendía los animales. Martín de Porres ya os he hablado del pobre Fray Escoba, el humilde Fray Escoba al que todo el pueblo adoraba. O sea, cuando Fray Escoba se murió, Martín de Porres se murió, hubo auténtico duelo entre todos sus vecinos, porque era alguien que ayudaba a todo el mundo. Luego ya tenemos, fijaos, Jenny Bentham, la creación de las asociaciones vegetarianas que surge ahí. Yo no sé cómo ando de tiempo. Voy bien, voy corriendo un poco para que luego pueda ver. Fijaos que hay esta, inspira a todas las asociaciones vegetarianas que después van a salir adelante, van a tener tanta fuerza que Gandhi en una reunión dice que estuvo, leyó una de estas obras y es la que influyó en él para ser vegetariano y para hacerse miembro de la Asociación Vegetariana de Inglaterra. Pero por qué la mirada, o sea, esto que hemos visto es cómo va a ir contribuyendo, era por qué, o sea, por qué cosificamos a los animales, por qué esas relaciones de amor-odio, por qué yo me como tranquilamente a un lechazo, a un pequeño, a un bebé, y sin embargo defiendo a un perro. ¿Por qué digo putos chinos porque matan perros y no digo lo mismo del señor que está llevándose a los terneritos a matar apartándose de su madre? O sea, ¿por qué esa relación, esa ambivalencia? Bueno, pues hay muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, o sea, nos han ido influyendo la religión, los rituales. Entonces, fijaos, esto es de la Colombia británica, el pueblo Aida, que es el único pueblo pescador realmente, porque más que lo que hace sobre todo es pescar, es el único pueblo que no es nómada, que tiene un sistema muy fuerte de viviendas, que tiene excedentes porque vive en una desembocadura de un río salmonero, de ríos salmoneros. Entonces, cuando llega la época en la que entra el salmón, sin dormir, se dedican día y noche a pescar salmón y a humarle, que luego cambian a otros pueblos vecinos. Pero sus tótems son siempre animales, los tótems que protegen. ¿Habéis visto, me imagino, las películas de Peter Pan? El tótem de los indios es un tótem Aida, Aida. Entonces, que están siempre los animales. Entonces, se edifican, les sacrificamos. Yo cuando digo la palabra sacrificio en una perrera me pongo mala. Un sacrificio tiene, en teoría, un origen de alejamiento de lo peligroso que tiene que ver con la divinidad. Entonces, se pasó de sacrificarse a uno mismo, ¿os acordáis de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Y bueno, le sustituyen, no le mates a tu hijo. Pasan, sobre todo en esas religiones establecidas, de sacrificarte tú, hacer tú un sacrificio o sacrificar algo, a sacrificar al otro. Es mucho más cómodo ofrecer el sacrificio de un buey que matarte tú o que cortarte tú. Entonces, pasa a ser, pasa a ser eso. No sé si habréis oído hablar, me imagino, de el que llaman en Coria del Río el pobre toro acerico. Pues, en realidad, parece que la idea se sabía, se sorteaba y todos los años, un poco para espiar, una persona salía cubierta y le tiraban acericos. Y un año, una señora que era rica, lo que hizo fue poner un toro, y desde entonces fue el toro al que se lo hacían. Bueno, es sustituyo las carreras de gallos. Oye, yo arranco el cuello a un gallo y él espía por mí. Pues no, pero se va a utilizar para eso, para como intermediario, el espíritu de ese animal que se sacrifica, como si hubiera algo ahí arriba y el pobre animal al que le han hecho eso, va a decir, oye, mira, que son muy buenos, cuídales. Bueno, pues, es una especie de... El totemismo, no sé, el totemismo que os puse el totem, pero el totemismo es el sentirte tan hermanado con el resto de la naturaleza que tu totem es un animal que te protege y al que jamás puedes comerte. Puedes tener el totem del águila, tu totem puede ser un cervatillo, nunca le vas a matar, nunca. Y si por casualidad muere, vas a tener que hacer un montón de ritos, porque lo que le pasa a tu totem te pasa a ti, estamos hermanados. Lo que decía, las razones aducidas, lo peor es que estamos oyendo lo de tradición, yo me paso el día oyendo tradición, ¿y qué? Tradición viene de tradere, lo que viene de atrás, hay cosas buenas, hay tradiciones muy buenas, el sentarte en casa o sentarte fuera a charlar con los ancianos es una buena tradición, pero hay tradiciones que ojalá desaparezcan, la maté porque era mía, es una tradición y tiene que desaparecer. La dichosa tauromaquia es una tradición que encima está reformada constantemente, ¿por qué tiene que seguir? ¿por qué viene desde atrás? ¿o es que tenemos que volver a vivir en unas casas portátiles a no utilizar medicina? No podemos viajar, yo no podría estar aquí porque venir andando desde Valladolid hasta aquí, pues me hubiera llevado mucho tiempo, o en carreta, o sea, que tradición, pues mira, hay tradiciones buenas y tradiciones que no son buenas, como hay cosas nuevas que vienen hoy en día buenas y que no. ¿Cuáles son las razones reales? Estáis viendo lo que pasa, en este momento estamos en un momento en todo el territorio, bueno, en toda Europa, un momento de recesión económica, entonces el pan y circo que decían los romanos, pan en el circenses, para que no se metan conmigo, ¿qué les doy? Espectáculos, es lo que pasó en la Edad Media, con todas las pestes, con todas las guerras, la cantidad de gente que moría, ¿qué se hizo? Buscar un chivo expiatorio, menos en España, no porque fuera distinta, sino porque en España la legislación era distinta y les interesaba mucho más quitarse de en medio a los llamados, bueno, a los que venían de otras religiones, a los que pensaban que eran de otras religiones, ¿qué es lo que se hizo? A por la bruja, porque son las responsables, no es que mueran tantos jóvenes porque los gobiernos, porque los poderes religiosos y demás son un desastre, no, no, es que están muriendo porque esta señora les ha echado el mal de ojo, oiga, pues eso es también pan y circo, y hoy que nos están dando pan y circo, o sea, es pan en circenses, toma toros, porque así vas a, hay las fiestas, hay pancetadas, todo el mundo come panceta, todo el mundo poco a poco, y una muestra de poder, bueno, y descargas sobre el más débil, obviamente, ¿quién es el más débil? El que no puede protestar, si yo os pego uno de vosotros podéis denunciarme, si salgo y hay un gato ahí y le pego una patada, el gato no me va a denunciar, no puede hacerme nada, y si tú me denuncias, como mucho, bueno, ahora con la nueva legislación, a lo mejor me cae alguna, pero muy pequeñita, muy pequeñita, es el más débil, y luego eso, la muestra de poder, es que yo, fíjate, ¿habéis visto alguna vez a un torero? A mí de verdad que me parecen ridículos, es una especie de árbol de navidad con piernas de color chicle, es cierto, y se ponen, mira quién soy yo, ¿quién eres tú? Delante de un pobre animal al que han quitado de su manada, al que le han hecho un montón de faenas, que está hecho polvo y que lo único que quiere es irse a casa, pero bueno, y tú con esa pinta que tienes, que es que eres como un muñeco de Playmobil, no me fastidies, o sea, es una muestra, yo soy poderoso, pues no, no eres poderoso, no lo digo, pero lo sabéis todos lo que pienso. Entonces, bueno, pues, y fijaos en la utilización en espectáculos y divertimiento. Tenemos dos tipos de espectáculos, los públicos, o sea, los que todos estamos pagando con nuestros impuestos, y los que en teoría son privados, los zoos, los acuarios, los circos. Tengo unas ganas de que salga el Zoo 21 adelante, hace tiempo que se aprobó en Barcelona, de verdad que cada vez que veo cosas de esas me da una envidia, yo me vendría a vivir aquí ya, pero ya me han dicho, y si os vais todos de allí, ¿qué pasa? Pues es verdad, al final vivo en un pueblo en el que se ha declarado vecinos no humanos a perros y gatos, pues bueno, algo es algo. Pero es verdad, ¿por qué tenemos que aguantar que nos vendan como bueno los zoos, los acuarios, los circos? Menos mal que se están declarando libres de circos cada vez más, menos mal que poco a poco van desapareciendo algún zoo, pero son lugares, o sea, es como si quisiéramos que nuestros hijos fuesen a vernos, vamos a ver lo maravillosos que son, no sé, los Toareja, y les llevamos a una cárcel para que les vean ahí metidos. El zoo es una cárcel. Y bueno, me imagino que todos habréis visto los fondos del Zoo de Barcelona, terrible, pero no es el de Barcelona, son todos. Y los zoos más maravillosos, en los países más maravillosos del mundo, que se dedican a matar leones y a diseccionarlos en presencia de todo el mundo, que matan a pequeños bebés jirafa porque dicen que es que hay muchos y que hay una... O sea, es... Bueno, pues eso. Y luego tenemos las... ¿Qué razones? Educación y cultura, mentira. O sea, totalmente mentira. Cultura sí. Vamos a ver, cultura en el sentido literal de la palabra. Todo aquello que se transmite dentro de los grupos sociales que sirven para pasarse sus conocimientos, pero en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de arte... Es mentira. O sea, eso no hay vuelta atrás. Y conservación de especies. Pero si se le están cargando. ¿Qué especies conservan? Y además es que yo, para que si estuviera el género humano en peligro de extinción, yo querría que mis hijos estuvieran ahí metidos para que les conservaran. Pues no. De ninguna manera. Ponte en su lugar. O sea, la realidad es falta de empatía. Las razones reales, cosificación total. O sea, esto es una cosa. Y a mí me importa un rábano. No tiene personalidad. No es un ser vivo. No es un ser sintiente. Es una cosa. Ese león es una cosa que está ahí. Que a mí me da dinero. Yo no me da dinero. Pero ¿cómo me va a dar más dinero? Pues vamos a hacer una disección en público para que la vean los niños y vengan a los colegios a verlo, que nos da más dinero. Burlarse o reírse del más débil. Fijaos, los pobres animales están ahí encerrados. Y muestra de fuerza, de dominio. Bueno, vamos, todos habréis visto en los circos el látigo, el fuego. Vamos a ver. Que tú no eres el más fuerte. Que lo que eres eres un descerebrado. Que está haciendo que esos otros animales, que son animales como tú, con la misma capacidad de sentimiento que tú, no puedan seguir adelante. Creo que me paso. Vale. No. Lo que hago es terminar enseguida. Animales como comida también, la caza y pesca, la publicación. Fijaos. Muy rápido. Para que los ganaderos, el poder sobre la vida. O sea, mis animales son míos y no tienen posibilidad de salir. Aquí están. Y tú no puedes salvarles. ¿Qué paso por un sitio donde llevan a dormir a los terneros? De verdad os lo digo. Si yo pudiera sacarles, pero ¿qué hago con ellos? Me parece que estoy pasando por Auschwitz. Pero ¿qué hago con ellos? No puedo hacer nada. Esos señores tienen el poder. Y el cazador. Está construyendo su identidad. Van vestidos. ¿Os habéis visto vestirse? Bueno, lo que pasa es que de vez en cuando la presa es otro cazador. Pero bueno, se visten, se disfrazan realmente. Es que yo soy cazador. Es que el pescador. Vamos a ver. Horas pescando. Ahí. ¿Por qué? Pues vete con un libro al mismo sitio, a la misma ribera del río. Vete. Yo cuando veo a la gente en el muelle, en Santander, yo soy de Santander, en el muelle sentado. Con eso digo, te vas a comer las ulas. Te les vas a comer los panchitos. Y por qué no te sientas simplemente y les tiras miguitas de pan para que coman. Que vas a hacer lo mismo. Bueno, es esa sensación. Ya voy más rápido a todo. Los animales para vestir, ¿sabéis? También la gente. Si llevas un abrigo de astracán, perdón, de visón. ¿Habéis visto muchas veces esas mujeres que yo las veo a veces en los barrios que van con las zapatillas y el abrigo de visón? Pero el abrigo, ¡ah! está dando un estatus. O sea, el estatus te le da también lo que estás llevando. Entonces, los oficios de la lana, bueno, esta señora es de los ancares leoneses. Pero es que ya me paso de tiempo. ¿Diez? Diez, vale. Es que lo de las gafas también va conmigo. Es que el carnet de identidad se me hace viejo. Pero bueno. Y luego los animales y el trabajo. Yo, de verdad, ya bueno, todos conocéis que se utilizan en agricultura, cómo se utilizan en el transporte. Algunas veces muy maltratados. Y todos decimos, bueno, los perros de la policía que ven, habéis oído lo que pasó el otro día en los atentados de París. ¿Por qué tenía que pasar delante la perra? Es que no sabían que estaban dentro y que iban a disparar. ¿Por qué metieron a la perra delante? ¿Por qué no un pequeño robot? ¿O por qué no simplemente abrieron la puerta y esperaron? ¿Por qué tuvo que entrar la perra? Porque tenía siete años. Y a ver qué hacían con ella cuando se fuera vieja. Yo estoy convencida. Aunque me digan que no. Hay otras veces que no. Los perros del metro de Barcelona, que se ha hablado muchos de ellos, pero que es que los pobres hombres repetían y van cambiando de señor. Y ahí seguían día y noche los pobres perros. Las terapias con animales. Hay dos tipos de terapias. La terapia en la que utilizan al animal como algo para curar y la terapia mutua, que también existe y que es diferente. Esa de, yo conozco un centro que recogen galgos abandonados por cazadores y tienen a gente con problemas. Se cuidan unos a otros, se cuidan unos a otros, eso es distinto, se está haciendo. Pero la equinoterapia, la delfinoterapia, dejan pasar a los animales. No, se están utilizando. Ya es que voy corriendo, ¿vale? Y luego, bueno, esto yo no sé si en catalán funciona, pero el poder del lenguaje. Aquí es muy diferente decirle a alguien, eres un zorro, estoy diciendo, eres muy inteligente. Que eres una zorra, eres una puta, tal cual. Eres un gallina, las gallinas no son cobardes, para nada. ¿Y por qué llamas gallina a un tío que es? O eres un cerdo. El cerdo, si tú le dejas ser limpio, es limpio. Lo que pasa es que le dejas en un sitio donde no tiene otra forma. Las relaciones que estás estableciendo peyorativas, no hagas el mico. O sea, no hagas el mono. Vamos a ver, ¿por qué estás haciendo el mico? Eso hace el tonto. No hagas el tonto, no hagas... No estés zumbado, pero no hagas el mico. ¿Cómo es como un cerdo? Bueno, los cerdos comen lo que les des y tampoco yo lo he visto comer y cuando no están, cinco minutos acabo. Vale. Y algunos dichos como... Bueno, es que os voy a decir el último solamente, porque se le decía a mi abuela. Un día que la dije que quería hacer... No me acuerdo que era algo de prehistoria. Dice, caga más un buey que cien golondrinos. Me acuerdo que le contesté, sí, pero vuela más un golondrino que cien bueyes. O sea, siempre puedes hacerlo. Es uno de los dichos que hay. Y como el otro ya lo tenéis más o menos, los filósofos... Está escrito ya. Y es muy aburrido, solamente si queréis alguno. Hay una cosa solamente... Esta, perdón. Bueno, se me ha pasado. A ver si consigo dar hacia atrás. Solamente esta. Esta, que es un caso muy, muy puntual. Una niña, Mariela Wilson, en Nueva York, en 1872, avisan los vecinos de una niña que no sale nunca, que oyen llantos, que creen que está maltratada. Va a una trabajadora social a verla. Y la hueter, y está, duerme en el suelo, la pegan, la clavan tijeras, está hecha polvo. Esta, se había muerto su padre, se casó con otra señora. Bueno, perdón, se murió la madre, el padre se casó con... Total, que estaba con unos padres de acogida. Y esta señora intenta por todos los medios liberarla y no puede. Al final lo que hace es dirigirse a los abogados de la sociedad americana de la prevención de la crueldad animal. Y consiguió la primera sentencia, porque los niños hasta ese momento eran propiedad de los padres, podían hacer lo que quisieran. Primera sentencia, porque demostraron que la niña era un animal y que como animal tenía derecho a ser cuidada. Fijaos la relación. Y ya lo dejo porque, bueno, en estado actual de legislación, esto ya creo que lo he ido poniendo. Así que es un poco aburrido y además está en la... me imagino que lo tendréis. Ya está. Pues gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.